¿Qué gano yo? Esa es la pregunta que hicieron muchos esta semana aquí en Santiago. Fuimos testigos y anfitriones también de una cita diplomática súper importante a nivel regional. 62 países, 40 jefes de Estado y de gobierno. ¿Y qué gana el simple Ciudadanos, todos nosotros? Bueno, la respuesta la tiene, por ejemplo, la historia de Andrea. Ella es una trabajadora social que logró cautivar a varias delegaciones extranjeras sin tener más lobistas que sí misma y su proyecto. ¿Cuál es su apuesta? Minimizar la contaminación de grandes industrias. Una emprendedora chilena que empezó sin nada, pero que gracias a su garra ya tiene reuniones pactadas en México y también en Estados Unidos para mostrar parte de su talento. Felipe Vicencio tiene su historia. Más allá de los tratados, fotoficial y del tradicional apretón de manos entre jefes de Estado, hubo otra cara de la cumbre SELAC que también fue provechosa para el NN, el chileno de Fuerzo. En este pasillo donde nuestro país mostró lo mejor de sí, sus productos, su cultura, sus ideas. Pero hay una de ellas que sobresalió. La siguiente es una historia de emprendimiento, de éxito puro y sin pitutos, como se dice en Chile. Para poder estar donde estamos hoy día he golpeado 2.800 puertas porque yo no vengo de una familia de plata. O sea, nosotros somos una familia de trabajo. Y que el apellido no confunda, insiste Andrea. Ella es ejemplo de la meritocracia, es trabajadora social de profesión, pero su pasión por estudiar, crear o no, son las microalgas. Esa es su apuesta que hoy está dando. ¿De qué hablar? ¿Qué es lo que hacemos ahora nosotros? Tomamos los gases de la termoeléctrica, los llevamos a un circuito de reactores de cultivo de algas, donde esas algas utilizan la alimentación como alimento. O sea, la contaminación como alimento. Y esas emisiones combinadas con estas algas además sirven para generar biocombustibles, proteínas para alimentos y fertilizantes. Todo el CO2 que se recolecta de las industrias se convierte en aire limpio, una idea que hizo detenerse a más de una delegación en la SELAC. Yo volví a los ministros y después ya era el presidente de Haití, tuvo con nosotros un montón de rato, porque decía, mira, si ustedes pueden tomar la contaminación, producir combustible, y más encima producir alimentos, y con los residuos producir fertilizantes, ¿qué mejor para los países como nosotros? Clean Energy se llama la empresa que deslumbró en la cumbre una alternativa para compensar la contaminación industrial. Andrea no es ingeniera ni técnica, pero hace años descubrió que los temas de sustentabilidad eran los suyos. Llegaba todos los días a mi casa a la noche después de trabajar todo el día, veía un ratito a mis hijos y me metía en el computador y estaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana porque el tema me apasionaba. Y fue en esas madrugadas de investigación que descubrió las ventajas de las microalgas en zonas industriales. Ya se hacía en Europa y Estados Unidos. Chile era el siguiente paso y Andrea quería replicar la idea en el contaminado sector de ventanas. Pero necesitaba pruebas. Me metí al agua, como cualquier mortal, mira, pedí permiso, no me dejaron un charol humedal que está frente a cohejo, me metí igual. Fui y saqué agua, saqué agua del estero Campiche. Para sacar muestras. Para sacar, o sea, saqué muestras. Muestras de agua para ver qué había en el agua. Si había o no efectivamente microalgas. Ya había. O sea, las microalgas existían. En dos partes no habían, pero en el mar sí. Existían algas, eran reproducibles, el proyecto iba tomando forma. El paso siguiente era construir una pequeña planta, pero para eso se necesitaba financiamiento. Estas ocho años de tocar puertas y de verlas cerrar en su cara, logró echar a andar un plan piloto. La mayoría con fondos propios. Esta hipoteca, mi casa, la de mis papás, la de mis abuelos. Y con eso hemos podido ir flotando y cerfeando en este proyecto. ¿Cuánto dinero has invertido? Más o menos del orden de, no sé, unos 1900 millones de pesos. ¿Has podido recuperar algo de ese dinero? No, hasta el momento no hemos recuperado nada. Es la dura realidad del emprendedor sin contactos, el que tiene talento y la convicción, pero no los recursos. El proyecto de entrega al de microalgas deslumbró en el pasillo de exposiciones de la CELAC. Resulta que se transformó en una plataforma increíble. Por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo ya lo tenemos concretado para abrir. La primera semana de marzo tengo las reuniones en México y es como un honor que nos reconozcan desde afuera. El presidente de Haití quiso mayores detalles, al igual que el gobierno de Panamá. Se abrió una ventana al mundo, pero en Chile esta emprendedora todavía no concreta un negocio formal remunerado. Aquí hay innovación, hay garra. Andrea solo espera que alguien se interese, pero de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!